¡Música! Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de deportes, de hecho vamos a hablar con el consejero de deportes del Cabildo Lanzarote, con Lorenzo Reyes. Empezaremos con el Quemado, que ya el Quemado Clash acaba de activarse, ya está entre hoy y mañana. Parece que empieza con poca fuerza, no sé si se ha suspendido, pero vamos a hablar del Quemado y de otras muchas cosas más con Lorenzo Reyes. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Andrés, aquí estamos. Todo bien, ¿no? Encantado. Lorenzo, lo que estaba diciendo, además tú también tienes un poquito más de información, el Quemado Clash, una de las pruebas, bueno, el surf y el bodyboard siempre están medio relacionados con el deporte, aunque no tengan unas olimpiadas, por decirlo de una manera, y no sé si tampoco desde tu consejería se ha dicho mucho o no, pero sí me imagino que están pendientes de lo que está pasando allí. Sí, por supuesto, el Quemado Clash, como dices tú, es una de las pruebas o eventos que realmente llegamos esperando durante todo el año, sobre todo a nivel lanzarote y visto desde fuera a nivel mundial, pues el Quemado Clash es una de las pruebas importantes. Se espera esa ola, esa ola le llamamos el Quemado y yo creo que desde la organización es un evento que cada vez reúne a muchísima más gente en el pueblo de Tinaos y en la Santa, y la verdad que yo creo que eso es una manera de ver un poco más allá cuáles son las condiciones de los bodyboards, los surfistas y demás, y esto es un tema que sí tenemos muy en la isla. Desde la consejería y sobre todo del Cabildo yo creo que sí se colabora con el Quemado Clash, por supuesto, y bueno, inmersos en el día de hoy que ya se ha dado pie a que comience y los surfistas ya están todos aquí y bueno, esperemos que durante la mañana, que creo que se ha pospuesto en horario una de las mangas o las primeras mangas, entonces creo que ya se está desarrollando y que a lo largo de la mañana se vean unas condiciones magníficas para que la gente de la isla de Lanzarote y el resto que haya venido pueda disfrutar de una prueba importantísima a nivel mundial. Claro, además que yo creo que más que en el deporte en sí, Lanzarote quiere posicionarse, es una imagen, una imagen importante de una ola a traer un tipo también luego de visitante. Sí, porque te digo, en las redes, que es lo que realmente funciona ahora, las redes a través de internet o cualquier otro medio, pues la verdad que la gente esa ola la tienen como marcada en su calendario, la tienen marcada en su cuerpo y en su mente y yo creo que Lanzarote es una apuesta importantísima de que este evento se consolide cada vez más y que los riders que vengan a la isla se vean solamente no vistos desde un punto de vista de la competición, sino a nivel ya también turístico o turismo deportivo que le podemos hablar. La verdad que sí. Bueno, vamos a hablar de cosas más de deporte. Los campos de fútbol, algunos están en pésimo estado, uno de ellos es el de Argana. No sé si ahí le corresponde al cabildo o al ayuntamiento, pues darle ya una solución porque hay mucha gente que demanda la mejora del campo. Pues sí, sobre todo los más que demandan son el propio club, los niños que participan, sobre todo a mí. Una de las cosas que me preocupa es la base que se está desarrollando y que tenemos que ver y prever que no tengan ese tipo de lesiones donde ya nos están contando de que, oye, pues se nos ha lesionado un niño o no, no sabemos si las condiciones ya son porque realmente de cómo está el césped y que yo creo que tenemos que dar ya una salida, una salida que yo creo que desde el cabildo hemos apostado porque ya se resuelvan esos pliegos de seguridad y salud que desde el Ayuntamiento de Arrecife no se había podido conseguir hasta este momento. El cabildo retrae esos pliegos para poder desarrollarlos y se han firmado. Ya se han firmado en esta, creo que no recuerdo mal, creo que hace dos semanas y estamos ya con vistas a sentarnos ya el jefe de obra, tanto del propio Cabildo, están pendientes de que se pueda ejecutar y empezar la obra. Yo creo que sería un anuncio importante para los clubes, sobre todo para uno de los clubes afectados y que ellos quieren y tienen ganas de que se resuelva ya. Es verdad que estamos en un comienzo de la temporada y podemos fastidiar eso, pero yo creo que ellos lo que quieren es que se inicie la obra, se finalice en pocos meses y que esto esté ejecutado para que ellos vuelvan a estar en un campo seguro y sobre todo en unas buenas condiciones de juego. ¿Cuánto costaría ponerlo en perfectas condiciones? Esos valores sí que lo tienen directamente en obra, es una cosa que llevo directamente desde la consejería, pero si no lo tengo los valores aquí no quiero equivocarme, porque si esos pliegos de seguridad, luego hay una prórroga para ver si a nivel de lo que es iluminación, si realmente hay algunas condiciones que puedan provocar para seguir en la misma obra, que es una de las propuestas también, pero ya sería, creo que tenemos que intentar cohesionarnos con el Ayuntamiento de Arrecife, sabemos cómo está la situación en Arrecife y creemos que yo creo que hay que intentar sacarlo de manera coordinada para que no solamente la returación y el cambio del césped, sino también el tema si hay problemas con iluminación, que es de lo que se nos quejan los clubes. Ya en valores sí es verdad que son unas cifras que tiene desde la otra consejería y yo creo que eso no me quiero equivocar sobre todo en los datos. Bueno, era por saber cuánto, porque también muchas cosas que Arrecife no está abordando, claro, también a veces son esos pagos y el cabildo parece que tiene que asistir. ¿Qué otros campos pueden tener problemas similares o cuáles deben de ser los siguientes en ser abordados? Bueno, uno de los que también estamos esperando a que se liciten también, pues es el campo de la orientación marítima que también necesita un cambio, pero bueno, volvemos otra vez a lo mismo, esos problemas que existen interministrativos entre ayuntamiento y demás, pues estamos intentando que desde el cabildo también se puedan subsanar. ¿Pero a quién le corresponde eso? Eso normalmente son campos del ayuntamiento, pero vale, que el cabildo ha cohesionado como una obra, es decir, nosotros a través de FECAN y a través de otros fondos, pues se está intentando que eso se pueda subsanar, es decir, ahora varias concesiones están esperando por problemas interministrativos y no en el caso como el de Argana, que ya lo ha recogido ya el propio cabildo como obra propia, pero bueno, esperando a esos pliegos que se han firmado y que han empezado ya para que se licite la obra, ya hay director de obra, se va a empezar y bueno, daremos noticias y lo daremos a los medios para que se sepa que ya una vez por fin, pues se ha dado comienzo a esas obras de los campos. Vale. Otro de los problemas que ha tenido Arrecife y creo que ha tenido que salir al rescate del cabildo ha sido el pago en las ayudas a los clubes deportivos, no sé si en ese sentido, si se ha abordado el pago, si se le ha ayudado de una manera o si se tiene que ayudar, ¿cómo queda ahora? Hombre, esas concesiones y esas subvenciones llevamos arrastrándolas durante estos dos últimos años, es decir, la temporada 2016-2017 aún están los clubes esperando a que se les pague, yo creo que todavía no han cobrado nada, todavía está pendiente, los clubes siguen reclamándolo, vamos al cabildo como institución o nos vienen al cabildo como institución insular y a la consejería y bueno, nosotros también tenemos las concesiones y sobre todo las subvenciones tanto nominadas como en las escuelas como realmente a los deportistas de élite y nosotros intentamos sacarlas en tiempo, aunque se han prorrogado los presupuestos y se han tardado en aprobar en este último año y que bueno, esperemos que en breve nosotros, por ejemplo, las ayudas insulares, las ayudas del cabildo se puedan ejecutar y se puedan pagar los clubes para que sigan, para que sobre todo sigan con su actividad porque la verdad los que lo sufren son las propias instituciones deportivas y los clubes deportivos. Vale, quiero meter un tema antes de que me olvide que a lo mejor no está en el orden de prioridades del cabildo pero sí para esta casa que es la gala de Radiomarca Lanzarote que se celebrará el viernes por la noche en el Club Náutico de Arrecife y no sé si primero si asistirás y segundo si ya tienes favoritos, has votado. Lo primero si ya digo aquí que yo creo que esta gala es una apuesta importantísima de los medios, de lanzar a los medios, yo creo que es una gala que es importante reconocer al resto de deportistas no solo ya deportistas de élite sino a nuestros deportistas lanzaroteños que realmente están despuntando en cualquier tipo de modalidad y bueno, sí asistiré, asistiré para estar allí y también he votado pero bueno, me reservaré mi voto yo creo que es personal y la verdad que es una apuesta importante para que se desarrollen todas esas actividades y que la gente pueda votar, pueda ver quiénes son esas personas que realmente a veces desconocemos es decir, tenemos grandes o niños que están destacando en muchas de las modalidades que realmente la isla de Lanzarote ni los conoce y sí los conocen desde fuera entonces yo creo que esta gala es una apuesta importante para eso, para que se les conozca, se les reconozca y por supuesto que sigan en el ámbito deportivo. Yo precisamente quería ir más porque a los mayores ya los conocemos más o bueno, ya han tenido su trayectoria pero con los más jóvenes hay que echarles una mano porque realmente lo merecen y encima a mí me parece que hay una camada espectacular ahora no recuerdo cuál es el tercero en discórdia en el grupo de jugadores, deportistas con más proyección pero por ejemplo solo Luna Di Noto en tenis o el propio Alberto Morales en vela son verdaderos promesas más que promesas, están haciendo cosas no sé si se está teniendo desde el cabildo especial atención al talento que sale y si se le ayuda correctamente Hombre, desde el cabildo insular sobre todo si se les tiene ese rayo de que ellos puedan seguir esas condiciones ellos pueden tener ese tipo de ayudas y subvenciones a través de sus clubes y demás y sobre todo desarrollar que es verdad que la isla de Lanzarote cada vez está sacando más sobre todo niños con progresión y son los clubes o personas que se dan cuenta oye ese niño despunta, ese niño puede tener valor como Raico ya lo ha valorado sobre todo a niños en tema de vela, de optimismo como lo hablamos y la verdad que yo creo que el cabildo debe apostar por ese tipo de colaboraciones con los clubes y sobre todo colaboraciones con las personas directamente porque es verdad que como comentabas ahora también otra niña como Luna Dinoto pues a nivel profesional yo creo que esa niña despuntará en breves años la veremos en los huitas, lo veremos por ahí y lo veremos ahí, ojalá, ojalá y tengamos pues una Lanzaroteña sobre todo a esos niveles y con respecto a la base yo creo que es lo importante el buscar una buena profesión, la base que es la que da que todo esto tenga sentido claro, las escuelas, ¿cómo enfocan las escuelas municipales? las escuelas municipales son de los ayuntamientos pero desde el padre protector por decirlo de manera que es el cabildo ¿cómo, no sé si se planifica con los ayuntamientos? ¿cómo establece esa base? esa base de toda la red de equipos porque luego están los juegos, no sé si los juegos insulares siempre el cabildo ha estado un poco por encima pero no sé en qué manera ayuda sí, sobre todo esas ayudas son las ayudas a las escuelas como te digo, que yo creo que son la importancia de esas ayudas para que esos clubes y esas escuelas, desde los ayuntamientos que son los que llevan realmente cada tipo de modalidad nosotros con los juegos de promoción deportiva ¿cómo es de promoción deportiva? los juegos de promoción deportiva, este año vamos a celebrar la 30 edición y yo creo que son esos juegos donde todos los juegos tanto de nivel deportivo como a nivel de deportes autóctonos son los que se van a reflejar y que la base funcione desde los colegios funcione desde las bases y de los clubes deportivos y las escuelas deportivas de cada municipio y tengan un respaldo, pues sobre todo lo que hablamos en temas de ayudas económicas desde las escuelas municipales vale, bueno hemos hecho ese pequeño alto en el camino y continúo con instalaciones porque si antes hablábamos de campos de fútbol ahora voy a hablar de polideportivos y polideportivos con goteras ¿qué está pasando en los pabellones de Lanzarote? por lo menos Titerroy y San Bartolomé seguro tenemos el otro día unas imágenes de San Bartolomé un poco denigrante, por decirlo de una manera sí, la verdad que las quejas las vemos las imágenes no son engañosas, son reales y es lo que tenemos durante muchos fines de semana sabemos que Lanzarote no es una isla de demasiada lluvia y por eso tenemos que darle mayor importancia es decir, no estamos preparados sí estamos preparados pero la verdad que las infraestructuras se nos están yendo en decadencia y no tenemos esas infraestructuras preparadas anualmente parcheadas como se suele decir con vista San Bartolomé por ejemplo uno de los pabellones que es donde tenemos a equipo a nivel nacional un equipo femenino como el Club Alomano Sonsama y que bueno que está desarrollando pues actividades en el pabellón también con un equipo de territorial masculina y están desarrollando actividades yo creo que en un sitio donde realmente no se puede decir que estamos practicando un deporte sino algo más acuático es decir, hemos tenido problemas de tener dentro de la cancha esas propias goteras y que bueno esperemos que no tengan sanciones sobre todo para el equipo porque serían prácticamente insalvables por un equipo teniendo sanciones o teniendo que posponer partidos si se han remodelado campos como el de San Bartolomé pero yo creo que hay que prestarle mucho más apoyo no sabemos cuál es la dinámica pero vale no nos vale el decir vamos a hacer una gran instalación nueva si realmente no cuidamos lo que tenemos y año a año estamos cuidando y lo dejamos que se vaya perdiendo durante 8 o 9 años de un gobierno pues como está pasando tanto en Arrecife o en San Bartolomé si es verdad que el resto de municipios también tiene esos problemas pero bueno los ayuntamientos tienen que intentar que a través de ayudas pues a través de fondos de FECAM o a través de otro aquello se puedan consolidar y que puedan tener esas instalaciones en buenas condiciones vale recta final ya pruebas las pruebas porque también es importante antes hablamos del quemado pero pruebas importantes me imagino que el próximo reto es la Mardón si la Mardón Internacional la tenemos el próximo día 8 de diciembre día festivo para desde aquí pues eso llamar a la población de Lanzarote que yo creo que es una prueba internacional también una prueba que tenemos que consolidar todas las ciudades y todas las islas pues tienen una maratón es decir como la isla de Gran Canaria y nosotros yo creo que Lanzarote es un turismo deportivo que tenemos para poder con la maratón internacional tener unas vistas tenemos tenemos clima tenemos unas condiciones espectaculares sobre todo en una fecha como diciembre que yo creo que son las óptimas para hacer una maratón y que todo el mundo del resto de península y del resto del mundo pues puedan venir a esta maratón la Zoom Run acaba de pasar pero sin embargo está teniendo repercusión me vi el otro día una noticia a nivel nacional creo que era en Antena 3 y reflejaba y reflejaba la historia de un participante pero también por la curiosidad del formato por decirlo de una manera sí el pasado sábado se celebró la Zoom Run yo creo que con un cartel importantísimo también a nivel tanto nacional local o internacional donde habían venido otras personas donde se ha desarrollado también una historia una historia muy bonita de un corredor que había estado pues eso en la cárcel y como había salido y a través del deporte se ha vuelto a integrar en la sociedad como una segunda oportunidad y yo creo que el ámbito deportivo es espectacular y la prueba de la Zoom Run pues una prueba que yo creo que se debe consolidar y está consolidándose poquito a poco con estas dos ediciones que se han hecho y que yo creo que es importantísimo verlo como esa cohesión que tenemos nosotros entre el mar y la tierra pues eso una cohesión entre dos corredores y la verdad que es muy bonita y sobre todo a nivel y muy espectacular la verdad que sí yo creo que ha llamado la atención y me imagino que no sé si hay otras pruebas que también crees tú que a lo mejor puedan tener calado no sé si cosas que se hacen en Lanzarote también son curiosas porque normalmente por ejemplo en triatlones fuimos pioneros y seguimos seguimos siendo yo creo que el triatlón la Zoom Run yo creo que es una modalidad que se mete ahí no la podemos integrar pero sí es una modalidad que los países ya más nórdicos en Norte de Europa pues se consolidan y siguen siendo una de las pruebas importantísimas y yo creo que ya no solo con el triatlón que ya tenemos Ironman tenemos tal y una cantidad de triatlones que hacen que el deporte ya no solo sea el triatlón en sí sino que al tener tres disciplinas y tres segmentos pues mucha gente pues practica yo creo que también hemos subido y donde también nosotros desde la consejería del Cabildo la copa de aguas abiertas yo creo que es importantísimo en la isla de Lanzarote cada vez y en poco tiempo ha tenido un ágil importantísimo de nadadores grandes nadadores algunos nadadores que por desgracia nos han dejado pero sí yo creo que poquito a poco se está consolidando la nadación el triatlón y esos deportes que tal aparte ya del panomano del fútbol pero yo creo que nuevas modalidades se están desarrollando y se están implantando en la isla de Lanzarote ya para terminar fue polémica en su momento que como la cantidad de pruebas que se estaban celebrando y que algunas se solapaban o se superponían y que sobre todo creaba a veces hasta problemas de tráfico y otras veces de problemas de que pues no se podía asistir a varias pruebas no sé si al final se quería hacer un calendario regulado existe nosotros estamos pues sentando con cada una de las modalidades para hacer un calendario evidentemente como una modalidad como la de aguas abiertas pues hemos tenido en estos días atrás reuniones para poder fijar un calendario que lo que hagan es que no nos pisemos y es verdad que hay pruebas que a lo mejor no están federadas no están integradas dentro de un calendario y se celebran pero vamos a intentar de que para el 2019 todo esté estipulado y no nos pisemos pruebas porque hay pruebas muy importantes pruebas a nivel internacional y que bueno que queremos celebrar todos los fines de semana y los fines de semana son muy pocos durante el año y todo se tiene que concentrar en esos fines de semana estamos hablando sobre todo con pruebas que sean de la misma modalidad para llegar a un consenso ese es el consenso Ironman a la isla de Lanzarote puede afectar sobre todo a los habitantes al desarrollo de su trabajo de tener que asistir a un sitio u otro pero yo creo que es una prueba que lo tenemos una vez al año que a nivel internacional también yo creo que es un repunte deportivo y no podemos perder esa condición y yo creo que tenemos que llegar a consenso porque si es verdad que cada vez tenemos o tendemos a que el desarrollo de la prueba tiene que ser a circuitos cerrados es decir a tráfico cerrado y bueno se tiene que intentar llegar a esos consensos entre ayuntamientos y sobre todo el cabildo insular de Lanzarote para llegar a esos consensos de beneficio bueno pues Lorenzo ya vemos que tal esperamos verte sobre todo el viernes en la gala de Radio Marca Lanzarote y que todo el deporte vaya bien muy bien perfecto muchas gracias y nos vemos en la gala en la gala bueno ya han conocido las palabras ya han visto las palabras de Lorenzo Reyes en este caso consejero de deportes del cabildo Lanzarote bueno hay varias cuestiones por un lado de la parte más bueno crítica o así que muchas de las instalaciones deportivas en Lanzarote pues no cumplen las condiciones muchas veces en este caso algunas de ellas no le corresponde al cabildo que a veces va a ayudar a los municipios que más lo necesita estamos hablando principalmente de campos de fútbol hablábamos del de Argana y del Marítima y también luego ahora los pabellones con goteras la verdad que claro como no llueve pues no lo sabíamos pero cuando ha llovido pues la verdad que que se han visto problemas hemos dicho en San Bartolomé también en Titerroy y luego hemos hablado de pruebas pruebas que se consolidan pruebas ya más que consolidan los triatlones también luego las swimrun pruebas que también pueden llamar la atención y también en esa gala de radiomarca Lanzarote a las que están todos invitados el viernes en el Club Náutico voy a hacer el casino el Club Náutico de Arrecife donde estará presente y donde se votarán a los mejores deportistas de Lanzarote nosotros más nos despedimos pasen una feliz tarde Lanzarote